¡Suscríbete al canal! ¡Te debo una! ¡Sin problema! ¡Eh! ¡Fijaos en esto! ¡Quietos! ¡La Witch está cabreada! ¡Otra pistola! ¡Puede ser una! ¡El metro está a la vuelta de la esquina! ¡No disparéis a ese coche! ¡Atención! ¡Atención! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fum! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Quietándolo! ¡Quietándolo! ¡Al refugio! ¡Al refugio! ¡Paso ligero! ¡Alucinante! ¡No les dejo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay armas! ¡Calcando! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Quietos! ¡Esa lucha está rabiosa! ¡Aquí va! ¡Cargando! ¡Charger! ¡Recargando! ¡Armas aquí! ¡La línea está bloqueada! ¡Parecía demasiado! ¡Hay armas! ¡Granada! ¡Granada! ¡Bomba casera! ¡Dans! ¡Granada! ¡Granada! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Ya vienen! ¡Granada! ¡Granada! ¡Tocos de chugas! ¡Bill! ¡Pero qué coño! ¡Charger! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Buen pasada! ¡Buen pasada! ¡Es muy mal! ¡Arriba! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! Detrás de ti. ¡Spedder! ¡Una mera! ¡Buen trabajo! ¡Vaya tiro! ¡Hunter! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya tiro! ¿Listos, nenazas? ¡No! 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 No! ¡Carger! ¡Charger! ¡Fuerza, tierra! ¡Hay armas! ¡No disparéis a ese coche! ¡Te sigo! ¡Tío, centrad! ¡Me estoy curando! ¡Estoy tremendo! ¡Por favor, te sigo! ¡P biggest partena de los vídeos de los que estaban aquí! ¡Piensan! ¡Oh! ¡Estoy! ¡No! ¡No! ¡Piensan! ¡No! ¡No! ¡Que ya no! ¡No! ¡No! Aquí hay armas Cuerpo a tierra Molotov Cuerpo a tierra Montemos una fogata El Mercy está tras la depuradora ¡A la ascensor! ¡Deprisa! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Se acercan! ¡Aquí hay un arma! ¡Granada! 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 Creo que intentaban escapar ¡Mierda! ¡Hay armas! No molen las cloacas, no olemos a zombie Cogeré un molotov Me encanta el vapor, solo yo odio las tuberías Cogeré Atención, cuidado ¡Ah, mierda! ¡Oh, eso duele! ¡Granada! ¡Adiós! ¡Granada! ¡No me dispares! ¿Me cubres? ¡Granada! 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 ¡Estamos todos aquí! ¡Al refugio todos ya! ¡Entrad todos! ¡Deja que te cure! ¡Entrad! ¡Todos adentro! ¡Tíos, entrad! ¡Granada! ¡Fuerza! 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 ¡Apunta bien! 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 ¡Vamos vamos! ¡Todos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que podemos ir por aquí Busquemos la radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquantemos! ¡Vienen! ¡Huerfa tierra! ¡Recarga! ¡Hunter! ¡Cuerpo a tierra! ¡Coco la bomba! ¡Granada! ¡No voy a ir teniendo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Hay bombas caseras! ¡Granada! ¡Granada! ¡Cuerpo a tierra! ¡Tank! ¡Granada! ¡Tank! ¡Spinner! ¡Unos molotovs! ¡Ya llegan! ¡Spinner! ¡Granada! 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 ¡No me dispare! ¡A recargar! ¡Ya vienen! ¡Quitármelo! ¡Quitármelo! ¿Hasta distancia? ¡En vida! ¡Granada! ¡Munición! ¡Cubridme! ¡Gira al pájaro! ¡Vamos! ¡En vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!